Capítulo 34 Un agujero inmenso Las mandíbulas de Trista se negaban a separarse. La niña tuvo que dejar pasar unos minutos para poder contestar. En la calle se oyeron unas pisadas y poco después, allá abajo, apareció la diminuta silueta de Violeta. ¿Trista? La niña apenas pudo articular un chillido débil. La calle se encontraba a una distancia aterradora y el vacío la atraía provocándole náuseas. Cerró los ojos, se aferró las rodillas sin poder moverse, el aire era frío. Fue apenas consciente de unos ruidos, allá abajo, golpecitos en la madera, voces, crujidos y estallidos. Algo chocó con fuerza contra los canalones junto a sus pies. Abrió los ojos y vio los extremos de una escalera de madera que se movían inquietos contra el borde del tejado. Tras una serie de crujidos, asomaron la cabeza y los hombros de Violeta. Anda, se limitó a decir en voz baja. Trista se acercó y, temblando, bajó las escaleras después de Violeta. Una vez abajo, Trista se topó con un hombre corpulento envuelto en una bata con cara de indignación. —Me dijo que al que estaba atrapado en mi tejado era su gato —exclamó, lanzando una mirada feroz a Violeta. —Gracias por prestarme la escalera —contestó Violeta, sin inmutarse. —Un momento. ¿Qué hacía ella? —Violeta se volvió hacia el hombre. —Mi hija es sonámbula —declaró Gelira. No quería perder una hora explicándoselo. ¿Qué quiere que haga que la deje otra vez en el tejado? Antes de que el hombre pudiese contestar, Violeta agarró a Trista de la mano y se la llevó de vuelta al callejón donde la motocicleta la esperaba. —Gracias —dijo Trista moviendo los labios sin emitir sonido alguno. —Gracias por rescatarme. El hecho de que Violeta hubiese dicho que Trista era su hija hizo que a ésta les cosieran los ojos. La hizo sentir que tenía algo pequeño, frágil y cálido a que aferrarse. Algo con que llenar el hueco dejado por los fragmentos que el viento había desperdigado por los tejados. Regresaron en la moto sin decir palabra. Llegaron al desván de la casa de Jack. Se sentaron en los colchones y Trista le contó la persecución en voz baja para no despertar a Penn. —Violeta la abrazó todo el tiempo. —Esto no acaba aquí —murmuró Violeta. —Mañana los encontraremos. Ahora tienes que dormir. Estás más blanca que el papel. —Tengo miedo de dormirme —murmuró Trista. —¿Y si me caigo a pedazos antes de despertar? —¿Y si mañana no soy más que un montón de hojas y palitos debajo de la manta? ¿Y si estas son las últimas horas que me quedan y los malgasto durmiendo y luego me despierto y me muero? —Violeta se debatió en la duda y luego apretó los dientes y aferró a Trista por los hombros. —No te morirás —le dijo con dulce firmeza. —Ya me aseguro yo de que no ocurra. Te vigilaré mientras duermes. Y si tu pelo empieza a convertirse en hojas o algo por el estilo, te despierto. —¿Me lo juras? Trista notó la fuerza titánica y gélida de su miedo retroceder un par de pasos. —¿No irás a dejarme sola cuando me haya dormido y te irás por ahí? —No, te lo juro —dijo Violeta con una firmeza en el tono que no dejaba lugar a dudas. Sus oscuros ojos grises eran duros como el pedernal. El largo sendero que llevaba la charca macabra había cambiado. Lo recorrían ahora las raíces nudosas de los árboles. Las manzanas podridas y arrugadas cubrían la hierba como caras viejas y fruncidas. El canto de los pájaros se llenaba de palabras y las hojas reían quedamente. Bajo los pies descalzos de Trista notaba una vibración en el césped como pulsaciones. Entre los árboles, allá adelante, distinguió la lustrosa superficie de obsidiana del agua. Una amenaza tenebrosa, una promesa negra como el carbón. —No tienes nada tuyo —dijo la charca macabra—. Todo lo que llevas es prestado y cuando lo devuelvas no quedará nada. Aunque tu tiempo sea prestado, se está acabando. Un día, queda un día. El viento sopló frío y cortante. Trista sintió que la estaba deshaciendo como un vilano y se despertó temblando de frío. Estaba en una de las camas del desván, tapadita con su manta. Cerca se encontraba Violeta encogida en una silla, la cara ceñuda, bamboleando la cabeza como quien lucha por no entregarse al sueño. Más allá, en otra cama, Penn dormía a pierna suelta. La luz blanca del amanecer se filtraba por el tragaluz. Mi última mañana. Solo un día más. El pensamiento se la quedó mirando, directo, frío e inevitable como el cielo. Trista soltaba nubecillas al respirar. Se sentó frotándose las manos para calentárselas. Con un respinco, Violeta despertó del todo y, desconcertada por un momento, observó la escena, desafiante con ojos vidriosos. —¡Ah! Se recuperó y soltó un suspiro. —¿Sigues con nosotras? Se acercó y, ceñuda e inquisitiva, examinó a Trista. Le pasó los dedos por el pelo y se oyó un leve crujido. Violeta se miró la mano llena de hojas muertas y se mordió el labio inferior. —Podía ser peor —masculló. —Es peor —dijo Trista con un hilo de voz. No tuvo que añadir nada más. —Todavía nos queda un día —insistió Violeta, tenaz. —¿Qué hora es? —preguntó Trista. Violeta fue hasta el tragaluz para asomarse y se desahogó soltando una palabra impronunciable delante de los niños. Trista se acercó a ella andando de puntillas por el suelo helado y descubrió por qué Violeta había maldecido. La ventana estaba cubierta con el delicado encaje de la escarcha y, más allá, en los tejados vecinos, Trista vio una fina capa azucarada y en los canalones de enfrente colgaban unos carámbanos brillantes y finos como hilos. El cielo era de un gris agitado, teñido de colores sepia y de amarillo tormenta, el amarillo denso del cielo cargado de nieve. La cara de Violeta era una máscara, pero en los dientes apretados y el movimiento de sus ojos Trista detectó un miedo y un terror profundamente arraigado. Emocionada, comprendió cuánto le había pedido a Violeta la noche anterior. Por el bien de Trista había permanecido en el mismo lugar durante horas. El invierno, que durante años había acechado en vano a Violeta, se estaba aposentando en Elchester a una velocidad irracional. —¡Has dicho una palabrota! —Pensa sentó en la cama, soñolienta y quejumbrosa. —Después de desayunar tengo que salir —anunció Violeta. —Iré a Plotmore Hill. Fue ahí donde le perdiste la pista al paseante de medianoche. ¿No es así, Trista? Vosotras os quedaréis aquí. Las dos niñas protestaron. —Ni una palabra más —les ordenó Violeta, categórica y echó una mirada preocupada a Trista. El desayuno fue caótico y escaso. Al parecer, Jack seguía durmiendo. Su tía y su cuñado ya se habían marchado a trabajar y sus dos hermanas adolescentes salieron corriendo para la lavandería donde estaban empleadas. Su madre y su hermana mayor se disponían a ir al mercado, de modo que encargaron la preparación del desayuno a la de ocho años, de Jack. La niña se ocupó de la tarea con el brío que da la práctica y, cual madre en miniatura, aprovechaba las pausas para limpiarles la cara a los más pequeños. Todo el mundo tenía los dedos agarrotados por el frío, pero nadie había quitado la pantalla de la chimenea. El té sabía agua de charco. El desayuno consistía en una rebanada de pan con margarina. Violeta devoró el suyo en segundos y no paró de moverse mientras esperaba que los demás terminaran. —¡Sigo con hambre! —protestó Penn. —¿Por qué a ellos les dan más? A los más pequeños de la familia de Jack les dieron una segunda rebanada de pan con margarina, envuelta en papel. —¡Es el almuerzo, Penn! —masculló Violeta con una mueca de dolor. —¡Se lo llevan a la escuela! Cada vez que tenía ocasión, Trista intentaba cruzar una mirada con Violeta, pidiéndole sin palabras que atendiera a su petición. —Por favor, no me dejes a solas, compé. No sé si estará a salvo conmigo. Pero Violeta parecía tercamente decidida a que sus miradas no se cruzaran. Entretanto, no dejaba de observar a la madre y a la hermana de Jack. Trista apenas oyó el portazo, pero se sorprendió al ver a la hermana mayor de Jack regresar a la cocina poco después y quitarse el sombrero y el abrigo que acababa de ponerse. —Mamá ha ido a comprar pan y huevos —dijo alegremente— para que podáis tomar un desayuno lo más parecido al que estáis habituadas. Yo me quedo a preparar más té. Esperad y poneos cómodos. Subió las escaleras corriendo, supuestamente para guardar el sombrero y el abrigo. Violeta se levantó enseguida de la silla, procurando que las patas no rasparan el suelo. —Nos vamos —dijo. —Deprisa, sin hacer ruido. Vamos. Cuando el trío estuvo en la calle, Ben se volvió a mirar la casa con incredulidad. —¿Por qué nos hemos ido? —¿Y van a darnos algo más de desayunar? —Hemos salido en los periódicos —dijo Violeta en voz baja. —Me juego el pescuezo. El diario llegó cuando estábamos comiendo. La madre y la hermana de Jack lo leyeron. Luego salieron a cuchichear al vestíbulo. Después la hermana de Jack regresó para entretenernos. La madre de Jack debe de haber ido a avisar a la policía. Probablemente ofrezcan una recompensa. —¿Nos ha traicionado por dinero? —exclamó Ben, incrédula. —Ahora voy y le rompo las ventanas. —Ni se te ocurra —le soltó Violeta. Suspiró y le lanzó a Ben una mirada entre exasperada y amable. —Ben, el dinero puede parecer un motivo mezquino cuando nunca te has tenido que preocupar por él. La mayoría de las personas se pasan la vida pensando en el dinero. Cuando el dinero no es para comprar pasteles y diamantes, sino para pagar la deuda con el casero, el panadero o el que te ha vendido fiado adquiere otro significado. Tenerlo supone disponer de monedas para el contador de gas y no estar obligados a hacer leña con los estantes de la cocina. Supone contar con lo suficiente para defenderse de la miseria, aunque no para salir de ella. Porque ya se sabe, el pobre, aún después de comer, tiene hambre. —No nos debía nada, Ben, y si ella no lucha por su familia, nadie más lo hará. El pobre, aún después de comer, tiene hambre. —Igual que yo —pensó Trista. Por más que comiera, notaba en las entrañas un agujero que no se colmaba con nada. Había estado tan enfrascada en su desesperada batalla contra el hambre que nunca se había parado a pensar que muchas personas se pasaban la vida entera aguantándose el hambre. Tal vez siguiera atrapada en la convicción de Tris de que el mundo giraba alrededor de sus necesidades y sufrimientos. Su propia historia le parecía ahora una nimiedad. Sin embargo, sus miedos personales volvieron a consumirla y agarró a Violeta de la manga. —Violeta, me he dejado el vestido de Tris en el desván. —Dialos. Violeta dio media vuelta, claramente en conflicto. —Trista, lo siento. No podemos regresar. Es demasiado peligroso. Avísame si empiezas a tener hambre y... ya se me ocurrirá algo. —¿Vamos a encontrarnos con gángsters? —preguntó Penn cuando estacionaron la motocicleta en Plotmore Hill. —¿Llevarán pistolas? ¿Eres su compinche? —No, Penn. Violeta puso los ojos en blanco. —Las pistolas son cosas de las películas americanas. Y no soy la compinche de nadie, por el amor del cielo. La mayor parte del tiempo me dedico a hacer entregas. Por eso llevo un SIDECAR, para transportar lo que sea o a quien sea que precise llegar deprisa a los sitios. Y soy una buena mecánica que no hace preguntas, incluso si el coche que me toca arreglar está repleto de queso de lata, de contrabando. —¿Eres mecánica? —Penn no sabía bien si mostrarse escandalizada o decepcionada. —Sí —contestó Violeta. —Es algo que aprendí en la guerra. Resulta extraño, pero la guerra ha sido probablemente mi mejor escuela. Me apunté como voluntaria para ayudar. Al principio me mandaron a trabajar a una fábrica de municiones. Hice un montón de amistades, en su mayoría otras chicas como yo, y sin duda, me sirvió para espabilarme. La mayoría de los hombres de la fábrica no nos querían ahí. Se metían con nosotras, nos ponían motes. A una de las chicas le clavaron el cajón de herramientas cuando estaba afuera para que no pudiera abrirlo. Después me trasladaron y tuve que conducir una ambulancia que era una cafetera. Tuve que aprender cómo funciona un motor para evitar que aquel cacharro me dejara tirada. Al terminar la guerra no esperaba utilizar lo que había aprendido, pero... Se encogió de hombros y añadió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Incluso si conseguía un trabajo en el que no tuviera que estar más de tres horas en el mismo sitio. ¿Por qué iban a dármelo a mí si podían pagarle la mitad a un chico de 14 años recién salido del colegio? Violeta... Pen tenía el sueño fruncido. Si hay mucha gente sin dinero ni trabajo, ¿por qué nadie quiere ser nuestra ayudante de cocina? Dice mamá que es imposible encontrar a nadie. Violeta siguió andando un trecho antes de contestar. Lo siento, Pen, dijo al fin, pero es que tu madre tiene mala fama. Despide a los sirvientes sin el menor pretexto y no da referencias, lo que significa que no pueden conseguir otro trabajo. Clara Bassett dice que la mayoría de las criadas de Elchester están advertidas sobre tu familia. ¿Clara Bassett? Pen no daba crédito. ¿Te refieres a nuestra cocinera? Sí, dijo Violeta. Hablo con ella de vez en cuando. Cada vez que tu madre contrata a una nueva criada o institutriz, la señora Bassett intenta ponerlas bajo su protección. Al parecer, siempre les avisa para que en lo posible o se eviten a ti y a Tris, sobre todo a Tris. ¿Por qué? Preguntó Pen. Violeta no contestó, pero Trista creyó conocer la respuesta. Trista pensó en Celeste y en cómo vigilaba celosamente a sus hijas, incapaz de soportar que Tris mostrara cariño por nadie más. La cocinera había sobrevivido porque se empecinaba en mantenerse estoicamente invisible en su cuarto del sótano. Descubrir que la cocinera tenía una opinión formada sobre los Crescen, era como enterarse de que un ropero de la familia se abría a una casa completamente distinta. Violeta se detuvo frente a una tienda cuyo poste de rayas indicaba que se trataba de una barbería. Al entrar hizo sonar la campanilla. Trista y Pen la siguieron. Dos jóvenes con el pelo engominado y brillante como plumaje de mirlo atendían a los clientes. Uno afeitaba un bigote, el otro cepillaba los pelos de un cuello portentoso. Ninguno de los dos sonrió al ver a Violeta, pero tampoco se mostraron antipáticos. Uno de ellos inclinó la cabeza en dirección a una puerta al fondo de la tienda. Violeta asintió a su vez y cruzó la segunda puerta. Aunque en el cuarto del fondo reinaba el desorden, todo en él resultaba práctico. Un hombre ancho, de cabellos cobrizos, estaba sentado detrás de un escritorio, ojeando las páginas de deportes y marcando los resultados con bolígrafo. —¡Escarchita! —exclamó al entrar Violeta. —¡Qué gusto verte! —Bill —dijo Violeta, yendo al grano. —Tengo que pedirte algo bien raro. Sé que anoche tuviste a unos chicos trabajando aquí hasta tarde. ¿Alguno de ellos se enteró por casualidad si sobre la medianoche ocurrió algo fuera de lo normal? —¿A medianoche? —Bill entornó los ojos. —¿Te refieres a los gansos? —¿Los gansos? —preguntó Violeta. —Una bandada inmensa de gansos —contestó Bill. —Pasaron volando poco después de la medianoche, y es la cuarta noche consecutiva. —¿Viste a dónde fueron? —preguntó inmediatamente Violeta. —Volaban bajo, luego giraron y se fueron en dirección al centro de la ciudad. —Bill miró a Violeta con atención. —¿Por qué lo preguntas? —Tresa sintió una punzada de alivio. Los gansos que pasaban volando no podían ser otros que los jinetes de medianoche del arquitecto, y si él había regresado al centro, probablemente no hubiera sacado a Tris de Elchester. —Si te lo dijera, no me creerías. Violeta hizo una mueca. —Es pura curiosidad. —insistió Bill. —Los gansos no dan vueltas de ese modo porque sí. Creo que todas las noches hay algo que los asusta y por eso echan a volar. Ya sabes que tengo algunos mensajeros por la zona del puerto, viejo. Me dicen que hace cuatro días empezaron a llegar unos barcos raros, embarcaciones pequeñas, antiguas. Por la tarde y a primeras horas de la noche atracan en los muelles y se bajan los pasajeros. Al alba ya han vuelto a zarpar. Algo está pasando. Me gustaría saber qué es. —¿Qué pinta tienen los pasajeros? —preguntó Penn impulsivamente. —Eso es lo extraño —contestó Bill, rascándose la cabeza. Nadie fue capaz de describirlos, ni de decir cuántos eran, ni si vestían como pobretones o como ricachones. Todos coincidieron en un detalle. Los pasajeros no llevaban equipaje. Cosas vistas a medias, oídas a medias, gente difícil de describir, seres indefinidos, envueltos en niebla, bailando como pulgas en las zonas adormecidas de la mente de quienes los contemplaban. Las embarcaciones extrañas aparecieron más o menos cuando el arquitecto empezó a pasearse por la ciudad. Trista cruzó una mirada con Violeta, adyacentes, pronunció moviendo los labios. En ese momento, uno de los barberos se asomó al cuarto del fondo y carraspeó. —Señor Siskin —le dijo a Bill—, hay una carrera de galgos que a lo mejor le puede interesar. Se apoderó del diario que estaba encima del escritorio, volvió a unas cuantas páginas y se le devolvió a Bill lanzándole una mirada cargada de intención. Cuando el barbero salió, Bill estuvo un buen rato mirando el diario que tenía en las manos. Luego soltó un bufido y lo desplegó sobre el escritorio indicándole a Violeta por señas que se acercara. —Las he visto mejores —dijo. La fotografía de Violeta la retrataba con cara dulce de adolescente y una maraña de rizos relucientes. Al ver aquella foto nadie hubiera sido capaz de adivinar hasta qué punto unos pocos años podían llegar a tensar las facciones a fuerza de rabia y ángulos. En la otra fotografía habían retratado a la familia Crecen poco menos de un año antes. Era la pose habitual preferida de los fotógrafos. La madre sentada, las hijas dispuestas a ambos lados, cual ornamentos, el padre de pie con una mano protectora apoyada en el respaldo de la silla. Gracias a los recuerdos de Tris, a Trista le vino a la cabeza el momento en que posaron para esa foto, cuando tuvo que permanecer inmóvil durante un tiempo que se le hizo eterno hasta que la imagen se fuera fijando poco a poco en la película. Pen no se había quedado quieta, por supuesto, de modo que al lado de su cara aparecía el borrón fantasmal del movimiento. Aún así era reconocible. Por otra parte, el semblante serio con la boca cerrada de Tris poseía una claridad congelada bajo el lazo blanco y lacio. Las hijas de los Crecen raptadas, proclamaba atronador el titular. Triste recorrió las columnas entintadas con gesto de impotencia. Violeta París buscaba en relación con la desaparición. Aún no se ha recibido petición de rescate, al parecer. Se trataría de represalias a raíz de una disputa económica. No nos ha raptado nadie, protestó Trista. Todo lo que dice son inventos, vociferó Pen. Se me da bien ablandar a la policía, murmuró Bill, pero no hasta ese punto. ¿A qué viene todo esto, Violeta? Lo siento, Bill, dijo la muchacha en voz baja. Es un lío, pero no se trata de un secuestro. Qué pena, suspiró Bill y chasqueó la lengua. Es una verdadera pena que no leyera el artículo una hora después de que te fueras. Esa recompensa me hubiera venido de perlas. Parpadeó mirando a Violeta y luego frunció el ceño. Si necesitas dónde esconderte, ya sabes dónde están todos mis amigos que viven fuera de la ciudad, ¿verdad? Sí, Bill, gracias. Violeta lo recompensó con una sonrisa breve, pero sincera. Se levantó para marcharse, pero vaciló. Bill, ¿te importa que me lleve el periódico? De nuevo en la calle, Violeta le entregó el periódico a Trista. Es una foto de Tris, susurró. ¿Podrías comértela si tuvieras hambre otra vez? Fue pensarlo y Trista notó el apetito agitarse como un tiburón al oler sangre. Tranquila, se dijo. Ya sé lo que pasa, puedo dominarme. Se armó de valor para afrontar la oleada de hambre. Notó que la invadía, pero esta vez siguió aumentando y consumiéndola. Temblaba sin poder contenerse. Era algo nuevo, era peor. Le arrancó el periódico a Violeta. Hizo con él una bola y se lo metió en la boca. ¡Santo cielo! No en plena calle. Masculló Violeta. Agarró a Trista del brazo y la metió en un callejón. Vigilaré desde ahí fuera hasta que hayas terminado. Trista llegó tambaleándose al fondo del callejón. Se le nobuló la vista y vio una serie de puntitos. En su interior el agujero se iba haciendo cada vez más grande. Y al aumentar, todo se distorsionaba como visto a través de un objetivo de ojo de pez. Todo se hacía más pequeño, lo suficiente para tragárselo sin mayor esfuerzo. De hecho, tendría que emplearse a fondo para resistir. Engulló el diario y por un instante saboreó la foto. Pero el gusto a Trista era tan poco apetitoso como las gachas. Por un momento el hambre disminuyó en intensidad, como una llama ante el embate de la corriente de aire. Pero enseguida volvió a la vida. No alcanzaba. Necesitaba más. Debía comer, sin falta. Tenía que haber algo que pudiera llevarse a la boca. Como un gato callejero, hurgó entre la basura del callejón en busca de más ejemplares, con fotos de Trish. No encontró nada. Trista, enloquecida por el hambre, recogió unos recortes medio podridos y se los zampó. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Penn a su espalda. Trista no se volvió. Siguió agachada y se limitó a levantar la mano sin ser vista para quitarse la mugre del labio inferior. No quería que Penn le viera la cara por si se le había transformado en la máscara monstruosa del hambre cubierta de dientes espinosos. Si Penn seguía hablándole normalmente, tal vez todo podía volver a la normalidad. Tenía... tenía hambre, Penn. Qué inadecuadas eran aquellas palabras. Sigo teniendo hambre. Yo también, confesó Penn, sombría. Trista comprobó que la pequeña se agachaba a su lado. Tengo mucha, pero mucha hambre, Penn. Trista tragó. Tenía la garganta seca. Creo que es... que es porque anoche perdí trozos de mí misma por los tejados, cuando perseguía al arquitecto. Esos trozos dejaron un agujero, Penn. Y creo que por eso tengo este apetito tan... pero tan... No acabó la frase, apretó los puños con fuerza. Entonces come más cosas, exclamó Penn, consternada. Te traeré hojas. No me sirven, dijo Trista apretando los dientes. Tienen que hacer cosas de Tris. No puedes caerte a pedazos, gritó Penn, como si fuera algo en lo que pudiera insistir. No te dejaré. Antes de que Trista tuviera tiempo de reaccionar, Penn la abrazó con la energía desesperada de un placaje de rugby. No puedes, Penn. Trista cerró los ojos y se abrazó con fuerza a Penn. Se aferró a la única cosa cálida y sólida en su mundo extraño e implacable. De pronto Penn soltó un chillido y dio un respingo. ¡Ay, Tris! ¿Por qué me estás pinchando? Trista se miró las manos. Le habían salido espinas. Las puntas de los dedos se le enroscaron como zarzas, hundiéndose en los hombros de Penn a través del fino vestido. Con la lengua notó las puntas afiladas de los dientes. Sus brazos se aferraban a algo que eran banquetes, limonada fresca en un día de verano, sopa caliente en invierno, y en su interior había un agujero como un pozo sin fondo en el que podía caer una persona. Apartó a Penn con todas sus fuerzas. La pequeña cayó de espaldas y al golpear el empedrado soltó un lamento. Miró a Trista jadeante y su expresión de asombro y rabia se transformó poco a poco en horror y miedo. Trista no se atrevió a seguir ahí un minuto más. Retrocedió, se dio la vuelta y trepó a lo alto de la pared más próxima. Desde ahí se lanzó al callejón contigo y aterrizó agazapada con el corazón galopando. Se alejó corriendo, la cabeza gacha para ocultar la cara monstruosa.